hola que tal fans del kpop bienvenides a kpop cast con ala y el carlos bienvenides al episodio número 91 compartimos la misma neurona después de tantos años juntos cómo estás el día de hoy preparando un gran ovni hoy estoy haciendo mi disfraz de halloween les voy a subir un vídeo en mi tiktok pero ya lo pensé bien ya no quiero ir ya te andas echando para atrás ay es que ya me cansé y me falta todavía como mucho problemas de gente con ansiedad porque luego uno primero piensa en grande y dice no si la hago si la hago y luego ya cuando tiene ahí el borlote encima pues ya no ya no le gusta es correcto aventarse esa bronca pero bueno vamos a empezar como cada semana primero presentándonos hola mi nombre es ale musino me pueden encontrar en todas las plataformas como ale musino no a ver otra vez mi nombre es ale musino con ñ y en todas mis plataformas estoy como ale musino estoy en instagram tiktok y x y threads y en linkedin no 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 me busquen ahí tengo la duda de si algún día alguien nos habrá buscado pero bueno mi nombre es el carlosaurio me pueden encontrar también en las mismas redes sociales como el carlosaurio en instagram x threads tiktok etc esperemos que no se sigan creando redes sociales pero nos pueden seguir para que estén al pendiente del contenido que estamos publicando y han dado mucho de peleándome las redes sociales anda bien peleonero este pero con justa razón y más de ratito vamos a platicar sobre ese tema pero si he andado de un pelear un pelear y también lo recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales del canal nos pueden seguir en facebook twitter x tiktok instagram como alkym y alkym y alkym oficial para que estén al pendiente de los episodios contenido que estamos publicando en todas nuestras plataformas también síganos en twitch no hemos retomado el twitch ya lo vamos a hacer pero este síganos ustedes síganos vaya a la plataforma síganos para estar ahí al pendiente usted nada más active las notificaciones para que cuando hagamos en vivo le llegue ahí mensajito y también le recordamos que en donde nos pueden escuchar esposa en youtube spotify amazon music apple podcast google podcast deezer y ivox y también le recordamos que si escuchan este episodio a través de youtube o ahora que va a ser creo que youtube music spotify o apple podcast deje su lindo comentario denle like deje su calificación obviamente todo eso nos ayuda y si usted también quiere compartirlo compártaselo a su kpoper de confianza así que ahora sí vamos a empezar con el episodio de esta semana estás lista vamos a darle fans del kpop bienvenidos este espacio cultural en este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática abordaremos sobre la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente pero más importante aún hablaremos sobre el kpop kpop es a r m como es? a s r m una de las actividades más gustadas en este espacio no sólo por nosotros sino para nuestra audiencia es escucharnos echar coraje o bien rankear así que en el episodio de esta semana les traemos un episodio más con esta querida sección los tíos kpoperos rantean sobre temas polémicos que en realidad sólo son dos en dos pero hay harta tela de donde cortar el primer tema con el que queremos empezar a platicar es sobre los mama 2023 mama bueno si usted es nuevo kpopero y no ha escuchado alguno de nuestros episodios en donde hemos explicado que son los mama y así primero que nada le invitamos a que vaya y escuche los episodios en donde hablamos tenemos un episodio donde hablamos de los diferentes premios de la música coreana los mama los golden disc awards etc pero bueno si no sabe y quiere primero chutarse este episodio bueno le resumimos brevemente los mama pues es una celebración que se hace año con año es un evento que se hace muy al estilo de lo que serían los grammy pero para celebrar lo que es la música asiática por eso se llaman mnet music awards mnet asian music awards correcto y obviamente la cadena que los hace es mnet mnet así que pues obviamente no solamente se celebra o se festeja lo que es la música coreana o de corea del sur sino también de otros países en los que pues obviamente ha tenido bastante relevancia la música en corea del sur entonces bueno con este contexto bueno pues ya anunciaron hace algunos días los nominados que estarán pues en la contienda para ganarse algún premio en esta nueva celebración de mama 2023 y como es bien sabido pues siempre hay tema de donde hay mucho tema álgido al momento porque pues no sé si también les quiero dar un poco de contexto pero en mi muy humilde opinión siempre deja mucho que desear tanto los nominados como a veces las personas que llegan a ganar no sé tú que pienses a ver los mamás son un espectáculo o sea creo que independientemente de quienes están nominados y quienes ganen vale la pena ver estos premios porque todos los grupos los solistas etcétera hacen grandes performance para esta presentación creo que de mis performance en vivo favorito han salido de ahí pero sí obviamente hay un favoritismo obviamente hay ciertos beneficios que se les dan a ciertos grupos porque Mnet es un canal que tiene programas de música e inclusive tiene programas donde se hacen grupos musicales así que obviamente va a haber un tema de negocio detrás de pues todo lo que sucede en los mamá pero a ver son buenos shows es como dice la esposa dan muy buen show inclusive nosotros en lo personal yo disfruté mucho cuando fue en pandemia la celebración de los mamá 2020 porque fue todo virtual y bueno esto es algo también hay que comentar porque la transmisión de los mamá es completamente gratuita entonces no tiene ningún costo si ustedes quieren ver la transmisión la pueden ver en el canal de YouTube oficial de Mnet lo único malo pues es la hora en la que empieza porque empieza como eso la alfombra roja empieza como a medianoche a las 3 2, 1 de la mañana empieza la alfombra roja y luego ya la celebración a la ceremonia empieza como a las 2 3 de la mañana entonces si usted no tiene nada que hacer esos días usted puede desvelarse ver el show y muy a gusto que pare pero si no pues obviamente pues si es un mortal terrenal godín como nosotros pues lo único que le queda es ver la repetición al día siguiente o bien ya nada más ver los performance que se realizan y este año se va a realizar en Japón este año se va a realizar en el Tokyo Dome los días 28 y 29 de noviembre ya estamos ya a casi un mes de que se celebra en lo que son los mama y pues nada al final vamos a ir viendo ahorita vamos a dar un repaso primero de cómo funciona el sistema de votaciones es decir cómo este cómo se van a seleccionar los ganadores y sobre todo las categorías principales quienes están nominados al momento y ya yo creo que daremos nuestra opinión de si estamos de acuerdo si faltó si sobró etcétera y recordemos que estos premios de los que vamos a hablar bueno en general todos los premios tienen premios que son más relevantes que otros y a esos premios se les llama The Sang obviamente los The Sang pues como comentarle es el premio que todos los artistas aspiran a tener o sea artista del año canción del año álbum del año entonces es como lo top de lo top no por minimizar los otros premios sin embargo es como como que yo siento que desde que entramos a este tema de la cultura coreana y en tener la industria musical coreana pues sí se entiende que estos los The Sang es como un escalón más en tu carrera musical así que bueno vamos a empezar primero que nada si ustedes primero pequeño paréntesis quieren votar por alguno de los artistas que están nominados ahora la forma para votar es muy sencilla anteriormente uno podía entrar al sitio web de Mnet y ahí podía uno votar ahora hay que descargar una aplicación que se llama Mnet Plus en donde ahí obviamente creas una cuenta y ya que accesas puedes hacer tu votación así que si ustedes quieren votar por alguno de sus artistas favoritos descarguen la app y vaya a votar ahora bien cómo se van a seleccionar o cómo van a ser los criterios para poder seleccionar a los The Sang que en este caso pues son los principales premios los Bonsan que son las otras categorías que tienen importancia no quiero decir que no sean de tanta importancia esos se van a seleccionar a través de votaciones pero los Dexan sí tienen una serie de criterios que se tienen que evaluar para seleccionar quién va a ser el que gane esta característica para lo que es la categoría de premio artista del año y categoría de en este caso premio artista del año perdón se va a evaluar 20% del panel de jueces un 40% se van a evaluar las descargas o streaming de la canción y dentro de este 40% se va a tomar 25% de Corea del Sur y el otro 15% de Global y por último el otro 40% se va a tomar en consideración la venta de los álbums físicos entonces como podemos ver todo cuenta no solamente va a recaer como en los Grammy que es una selección por parte de un gremio sino que se toma ventas descargas digitales streaming y votaciones para la canción del año se va a evaluar 20% por parte de los jueces 80% va a ser a través de las descargas o streaming de esta canción que de ese 80% va a ser tomado en cuenta de Corea del Sur y el otro 30% del mercado global para el álbum del año se va a tomar el 20% por parte de los jueces y el 80% va a ser de las ventas de los álbums físicos aquí ya no estamos tomando en cuenta de dónde a dónde simplemente es a nivel global la venta de los álbums para las categorías de icono mundial se va a tomar 70% de los votos de Mnet Plus y el otro 30% restante va a ser a través de Spotify y eso es interesante porque esta es la primera vez que se vota a través de esta plataforma entonces estamos viendo como Mnet y en general la industria coreana está empezando o ya está haciendo mucho más sólido su correlación con grandes empresas de música ¿no? o sea lo vimos ahora con Universal Music y Hive ahora con Spotify y Mnet entonces estamos viviendo un cambio un cambio de normas y de reglas que habíamos visto en años anteriores y es muy interesante lo del tema de Spotify porque para quienes no tengan el contexto Spotify por cuestiones políticas no podían entrar al mercado surcoreano entonces pues por ende obviamente otras plataformas de streaming eran las que dominaban el mercado coreano entonces este año como menciona Ale creo que es un parteaguas el que una plataforma de streaming global como Spotify esté participando para lo que es la selección del icono mundial y que se cuenten de su plataforma exacto para ganar el premio así es y por último para la categoría de mejor video musical el 20% de los votos va a ser evaluado por parte de los jueces y el otro 80% va a ser por el parte de las reproducciones que tenga ese video musical así que creo que es una buena forma de poder tener votaciones y ganadores de una forma más equitativa sabemos que muchas veces los fandoms que han sido muy predominantes tienden a poder ayudar a que sus artistas favoritos ganen sobre todo las categorías principales sin embargo creo que es una forma que ha ido cambiando y que ha ido evolucionando con la finalidad de que se pueda mitigar o reducir un poco el tema del apoyo por parte de fandoms que sean muy grandes y también están los otros premios artista nuevo femenino artista nuevo masculino mejor solista femenino mejor artista femenino o sea hay muchísimas premiaciones pero estos que dijo el carlos son los más relevantes algo que también que hay que tomar en cuenta es que para que todos estos canciones o artistas sean elegidos para la contienda tienen que haber lanzado su música a partir del 22 de octubre del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2023 así que obviamente canciones después del 30 de septiembre pues ya no van a contar o ya no van a participar en la contienda así que obviamente también nuestros comentarios y opiniones serán relacionados en ese intervalo de tiempo ok si y bueno este vamos a ver ahora si quienes son los artistas nominados por categoría vamos a ir viendo principalmente de algunas de las que son más interesantes obviamente las que más estamos al pendiente por el tema de artista nuevo performance canción etc entonces vamos a empezar primero con la categoría de new male artist en este caso nuevo artista masculino y entre los contendientes están Boy Next Door Efne Rice Sykers y Zero Base One de aquí cabe mencionar aquí no tengo mucho que aportar porque pues la verdad es que no estuve tan al pendiente este año de los artistas nuevos sin embargo creo que al ver a Sykers a Zero Base One y a Boy Next Door creo que puedo estar más que conforme con estas elecciones y bueno Rice también entonces creo que pues al conocer uno dos tres cuatro artistas de los cinco que están nominados creo que pues digo oh me va bien no sé si tú tengas alguna opinión o algún favorito en esta para mí Sykers debería de ganar esta categoría me encantan son increíbles los quiero mucho pero si tú me preguntas Zero Base One es un gran candidato se postula como gran candidato para ganar y no solamente por la gran fanbase que tienen por el éxito que tuvo el programa sino también porque sabemos que son parte de Mnet o sea inclusive cuando fuimos a KCON había un stand exclusivo de Zero Base One entonces son muy buenos creo que hacen música increíble el nuevo concepto que igual y si quieren luego lo hablamos pero yo decía ahí en mi en mi grupito de chat con mis amigos decía que el nuevo concepto de Zero Base One se me hace too perfect o sea se ven tan perfectos con la piel sin una línea que no sé si el mercado actual quiera ver eso ¿me explico? o sea siento que son demasiado perfectos y las fotos que subieron son así de que súper retocadas pero bueno ese ya es otro tema la contienda está fuertemente del lado de Zero Base One si ustedes me preguntan mis favoritos son Cykers yo aquí me encantaría que ganara Rise porque saben yo soy sangre rosa por el tema de la SEM pero sí siento que Rise no 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 tiene tantas armas ahorita para poder ganarse la contienda de New Best Metal Artist del lado de femenino tenemos artistas que contienen como Adia Else Up Kiss of Life Limelight y Triple S de los cuales ya tuvimos la oportunidad de ver en vivo a Limelight ahora que fuimos a KCON increíbles un grupo de tres integrantes Triple S he visto mucha participación de ellas en Tik Tok y Kiss of Life también me he topado mucho post en Instagram y en Tik Tok también entonces creo que también están en una muy buena etapa como están haciendo su luchita para poder ganar y también algo interesante es que el año pasado fue creo que el boom de los New Female Artist teníamos a New Jeans teníamos a IVE teníamos a Kepler entonces creo que este año está un poquito más la balanza hacia los Male Artist Siento que Female tuvimos tan buenos grupos debutando el año pasado que ahorita a lo mejor no están todavía teniendo ese spotlight que merecen pero pues sí de todos esos yo honestamente solamente conozco a Limelight porque las vimos en KCON y buenísimas si tienen oportunidad escúchenlas rapean increíble cantan increíble son muy buenas y pues nuestras favoritas para que ganen New Male Female Artist ahora pasándonos al lado de Best Male Group ahorita antes de mencionar creo que ahorita sí revisando quiénes son los contendientes me gusta porque hay una buena mezcla entre artistas de la tercera y cuarta generación así que me encanta cuando hay una buena diversidad entre la selección tenemos a EXO Institute Dream Seventeen Stray Kids Treasure y TXT y este es el primer año desde hace muchos que BTS no aparece en esta selección y es porque como grupo no sacaron alguna canción en el tiempo pues que requiere o que van a tomar en cuenta para estos premios a ver ustedes saben que yo la máscara y seamos realistas FML es un gran disco FML trae una gran canción que se llama Super que aparte el video es increíble el performance es increíble entonces yo Seventeen Forever ver de igual forma creo que Seventeen y EXO están en una posición bueno y Stray Kids siento que son como que los principales contendientes en esta categoría sin embargo creo que pues al ser MOA obviamente mi corazón va hacia mis queridos tú a tú sé que la tienen muy difícil para que puedan ganar en esta contienda creo que reitero Stray Kids hizo un muy buen trabajo con el alumno de S-Class Seventeen con FML EXO con su comeback después de un largo tiempo entonces y Treasure entonces ahí tienes a bueno y los la SM con EXO y NCT Dream Hype con Seventeen y TXT Stray Kids JYP y Treasure Treasure YG entonces ahí tenemos como a las Big Four agencies bastante bastante variado es muy balanceado ver a un grupo como EXO que lleva añísimos estando contendiente como como importante ahí a ver sesgo personal Seventeen Ryder o sea bueno de estos hay que ser primero bueno yo ya dije quién creo que quién me gustaría que ganara que es TXT tú dijiste que es Seventeen pero a ver yo siento también que hay dos grupos que también deberían haber sido considerados para esta contienda que en este caso ya saben mi sesgo que es SHINee así que hicieron su combat fue una canción que si bien no tiene las ventas que otros artistas tienen sí fue una canción muy trendy y con buenos resultados y por supuesto es que no quiero empezar a rantear tan pronto pues ya alguien tiene que empezar ¿dónde está ATEEZ? ¿dónde está ATEEZ? ¿dónde está? no puede ser posible que no esté considerado para mejor artista masculino todos en todos lados bailábamos Bounce Bounce ¿cómo cómo no está? a ver siendo honestos creo que el último disco de ATEEZ no es su mejor disco hay otros discos que tienen mucha más variedad en ritmos y a lo mejor un concepto como un poco más soft de entender pero algo que hay que rescatar de ATEEZ es que ha construido su historia musical desde que inició o sea a lo que me refiero es que ha sido constante en la historia que están contando con su música los viajes a través de dimensiones piratas yendo atrás de un tesoro vemos también cosas posapocalípticas o sea al final todo su concepto es muy fuerte y creo que ningún otro grupo tiene un concepto tan pensado como el de ellos y aunque este disco considero que no ha sido el mejor creo que ha sido de las canciones más populares que han tenido es que o sea yo yo sin ser fan o considerarme ATEEZ considero que Bouncy fue una canción que fue bastante trendy todos los grupos del momento hicieron el challenge de la canción fue uno de sus álbums más vendidos vaya en KCON y en todas las presentaciones que han hecho en vivo pues el estruendo que se hace cuando suena Bouncy y obviamente también es una canción que es para los Random Dance Plays entonces todas las Random Dance que se han armado llevan Bouncy de por medio entonces no sé siento que si fue un poco injusto que no hubieran considerado a ATEEZ para esta categoría pero bueno ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? o tal vez es porque la mayoría de su fandom no se encuentra dentro de Corea y también es algo que ellos como grupo empezaron a manejar desde sus inicios su primera gira fue Europa Estados Unidos hicieron muchísimo contenido con Hello 22 cuando eran rookies y obviamente eso ayudó a que los fans fuera de Corea los conocieran tal vez un poco más que los coreanos y pues sí su público está muy molesto hablo de mí estoy muy molesta y y ahorita voy a seguir ranteando al respecto y bueno siguiente categoría grupo femenino están en la contienda ESPA G Idle IVE Les Seraphim New Jeans y Twice aquí es algo que se viene polémico se viene polémico porque mi opinión puede que no agrade a muchas personas así que cabe mencionar que todos los comentarios que hemos hecho y que hagamos son de índole personal así que si ustedes piensan completamente diferente están completamente de acuerdo obviamente ya no a ver completamente diferente y están completamente está completamente bien está completamente bien simplemente es como respetemos los puntos de vista obviamente nuestro punto de vista lo daremos con respeto así que de igual forma si ustedes quieren expresar su punto de vista sea con respeto ahora bien creo que hay un par de grupos unos cuantos grupos que son muy fuertes sin embargo siento que la balanza va a estar inclinada hacia un solo grupo vamos a dejar unos tres segundos para que ustedes mentalmente lo digan voy a repetir a ver tres segundos para que pensemos quien creen que se va a llevar aquí la corona uno dos tres las pantalonas así es nosotros creemos firmemente que las pantalonas van a ganar entonces pero aquí es donde entran un poco de pues opinión polémica creo que si New Jeans ha tenido un gran impacto a nivel mundial con su música creo que algo que les ha ayudado bastante es el concepto y la idea visual creativa que se desarrolló para este grupo sin embargo creo que si algo que ha sido una ventaja no solamente para ella sino para la compañía en sí es que si han invertido demasiado dinero y recursos para poderlas posicionar en donde están es muy sorprendente que en un año y fracción que han hecho de debut pues ya hayan este se hayan presentado en Lollapalooza este y que bueno pues ya prácticamente este pues estén generando muchos récords en reproducciones en ventas etcétera entonces reitero creo que al final no es culpa de ellas pero y está creo que también la agencia en su derecho de poderlo explotar simplemente es como para mí creo que es como un sentimiento agridulce o sea que padre que están teniendo todo ese reconocimiento y todo este apoyo y este impacto de manera positiva las chicas de New Jeans sin embargo creo que pues los demás grupos que están también en la contienda han hecho un muy buen trabajo han hecho una muy buena promoción de sus canciones de sus comebacks de sus lanzamientos y creo que no van a ganar es mi opinión no sé si tú quieres agregar algo más yo quiero mucho a todos los grupos femeninos que están aquí pero a mí me falta uno y son la sexy y tal vez no tengan los grandes números y tal vez no tengan las grandes reproducciones inclusive tuvieron una desventaja porque ellas apenas acaban de sacar su álbum físico todo era lanzamientos digitales pero no se están sirviendo o sea grandes looks grandes canciones grandes conceptos increíbles artistas raperas cantantes bailarinas absolutamente todo y creo que justo es la representación de lo que el Carlos decía ellas no tienen los recursos económicos para ser posicionadas como new jeans inclusive me atrevería a decir spa me atrevería a decir le serafim a lo mejor y están haciendo su lucha y están creciendo muchísimo en el nivel fandom en todos lados a mí lo repito me sorprendió muchísimo que hubiera tanta gente esperándolas en el KCON nosotros ingenuamente creímos que íbamos a ser casi casi los únicos y para mí ellas deberían estar aquí sin embargo pues sí no tienen ventas físicas así que no pueden estar como a la par de las otras pero espero que en el próximo mamá logren ellas posicionarse en algo porque en verdad son artistas que hay que reconocer a mí en lo personal de todos estos grupos a pesar de que soy sangre rosa me encantaría que ganara espace que no está muy lejos de poderse ganar esta contienda sin embargo twice siento que también hizo un muy buen trabajo en todo este año es un lanzamiento del álbum ready to be obviamente con promociones no solamente en Corea sino promociones específicamente en mercado norteamericano una gira de las que yo siento que va a romper récords a nivel industria inclusive hasta a nivel musical porque prácticamente han hecho gira en no sé cuántas ciudades y en todas las ciudades que van en sold out así que siento que y obviamente también los récords en ventas que han tenido con álbums twice también es impresionante así que para mí creo que la balanza debería de incinerarse hacia twice sin embargo siento que hay por no solamente el trabajo que han hecho New Jeans sino también por cierto tipo de estrategia mercantil exactamente me robó la palabra la balanza puede inclinarse más hacia New Jeans pero bueno reiteramos es nuestra opinión así que si usted está de desacuerdo o piensa diferente está bien solo sea respetuoso vamos con mejor artista masculino en la contienda tenemos a Jimin Jungkook Lin Jong-Wong Park Jae-jung Tae-jang y Tae-hyun el V V la Magne Line de BTS está nominada como para mejor artista en solitario y también no tengo el honor de conocer la música de los otros dos artistas que son In Jong-Wong y Park Jae-jung sin embargo sí conozco a Tae-jang de Big Bang así que siento que aquí va a estar difícil y sobre todo yo siento que ARMY va a estar muy dividido porque no solamente es la Magne Line sino que son los tres integrantes más populares del grupo así que son los tres integrantes que más fans tienen son los integrantes que han hecho muy buen trabajo pero ya aquí yo dando mi opinión personal creo que Jungkook se va a llevar la presea porque pues sí obviamente con el lanzamiento de Layover siento que no tuvo la gran cantidad de ventas a comparación de lo que va a hacer Jungkook y de lo que hizo Jimin ya y también siento que Jungkook es la música que más es que como lo digo es fácil de escucharla es música que le gusta a la mayoría de las personas creo que Jimin lo vimos haciendo como ritmos bastante diferentes a lo que estábamos acostumbrados B es completamente un álbum de jazz de blues etc Taehyung es aunque sea un icono siento que igual Jungkook se lo va a llevar sí sobre todo porque sabemos que el objetivo de mercado que están apostando por Jungkook que es un mercado global sabemos que obviamente gran producción de nuevo álbum son con artistas norteamericanos canciones en inglés producciones de productores de Estados Unidos entonces pues obviamente apuestan por un mercado que sea digerible fácil de comercializar y sobre todo que pueda generar un gran engagement en muy poco tiempo así que pues obviamente creo que aquí pues sí Jungkook se va a llevar el premio y para mejor artista femenina está Choi Yena Hwasa Hwasa Somi Jihyo Jisoo y Cheyyeon de todas estas artistas la única que no conozco a Choi Yena más o menos si no conocen Hwasa integrante de Mamamoo John Somi solista de hace mucho tiempo Jio de Twice Jisoo de Blackpink y Cheyyeon que es solista pero pues ella era integrante de Ice One así que pues bueno creo que aquí sí estaba más balanceado el tema creo que si hay grandes contendientes creo que se postulan para mí tres muy fuertes que serían Hwasa Somi y Jio no sé tú qué opines creo que Hwasa Jisoo y Jio ok entonces de igual forma creo que quien está contienda del lado femenino creo que cualquiera que se llegue se lleve la presea será más que bien creo que simplemente Hwasa Jio Jisoo y Somi creo que son las más fuertes ahorita en esta contienda ok mejor dance performance solo para hombres Jimin con Like Crazy Jungkook con Seven Kai con Rover esto me gustó mucho que hayan involucrado a Kai Taeyeon con Vive y Taeyeon con Inshalala de estos pues creo que también es un tanto obvio quien puede llevarse la presea Jungkook con Seven fue una canción que pues muy estremeada muy comercial una canción muy digerible y sobre todo con un video musical muy bien hecho pero si me preguntas cual de todos ellos me gustó más en cuanto a performance Like Crazy es muy bueno Like Crazy con todos esos bailarines es muy buen performance para mí creo que si estaría entre Rover porque a pesar de que reitero no es la gran canción en cuanto a popularidad siento que para los que somos K-popers si fue la canción si fue una canción que muchos artistas hicieron challenge pero aquí hablamos de performance sí 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 y aparte el performance es muy bueno sí o sea el paso es catchy pero performance la coreografía está buena chico no sé yo sigo pensando que Like Crazy es demasiado bueno hay algo que hay que considerar y es que muchas de las canciones que se están haciendo ahora si se fijan los coros están siendo de una forma por así decirse fáciles de hacer porque lo que se busca ahora con la música la viralidad es que se hagan virales entonces ya no se busca tanto la complejidad sino la viralidad pero bueno es mi sesgo el Kai así que pues nada ustedes tendrán su favorito Best Dance Performance solo ya para ir terminando Huasa John Somi Gio Jisoo y Che Young este y Che Young la verdad a mí me gusta mi sesgo sería Fast Forward porque a mí me gustó mucho la canción mucho mucho bogeo 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 I love my body creo que sí Somi es increíble la coreografía increíble los bailarines me gustan mejor grupo mejor grupo performance NCT 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 Ayo NCT Dream con Candy Scent con Super Stray Kids con S-Class TXT Sugar Rush Ride y Zero by Swan con In Bloom a ver a ver cuál es cuál es tu favorito o sea 100 objetivos Bouncy de 80s perdón pero la canción la coreografía es buenísima sí a ver si tú me preguntas de esto el mejor performance es súper es una canción que te llena en todos los aspectos está repleta de bailarines la coreografía es súper difícil el pasito así que hacen todos como en como sincronía beso pero mínimo me hubieran puesto aquí a Bouncy ya perdieron que no ganara pero que estuviera ahí y este yo también creo que Sentience Super es una muy buena canción pero también creo que Stray Kids con S-Class van a ganar digo van a estar como muy fuertes para la contienda así creo que mis apuestas van para entre ellos dos con Super y con S-Class y este ya para terminar mejor dance performance solo de femenino tenemos a Espa con I'm Too Spicy Too Spicy y J-Idle con Queen Ive con I Am ese también fue un modo en la canción Leserophim con Unforgiven Nidians con Ditto y con Stacy con Teddy Bear creo que para mí hablando específicamente de performance sería dos contendientes que quienes creo que deberían de ganar J-Idle con Queen Card y Ive con I Am ambos son grupos muy buenos y que inclusive pudimos ver la energía tuvimos la oportunidad de verlos también estos dos grupos en vivo en KCON y verdaderamente la energía que irradian las coreografías el impacto que tienen con la gente con los fans es muy fuerte así que me gustaría que ganaran cualquiera de estas dos canciones siento que Dito es una canción muy viral es una coreografía que es muy viral pero retomando lo que decía hace rato la esposa a darle un ciño creo que si evaluamos performance en cuanto a complejidad no solamente viralidad sino vaya sincronía de movimientos y todo eso creo que sí para mí esas dos serían las canciones fíjate que Dito sí la veo como performance sí creo que la sí es una coreografía que te llama entonces yo creo que yo sí se las daría a las New Jeans Dito ok y bueno siguen muchas categorías así que son muchos artistas los que se pueden mencionar así que si ustedes quieren ver la lista completa de todos los artistas que están nominados pueden ir directamente a la página de Mnet a las redes sociales de Mnet descargar la aplicación de Mnet Plus y ahí votar por sus favoritos simplemente esas eran como que las categorías que queríamos mencionar y sobre todo donde había más ahí temilla donde cortar y por último vamos a platicar de un tema que fue álgido hace un par de días ya hice un tiktok al respecto dando mi opinión y dando facts sobre el tema de la controversia que hubo sobre el supuesto plagio del nuevo álbum de Temin llamado Guilty contra Layover de Tejio quieres dar un poco de contexto o empiezo yo bueno para quienes no sepan brevemente hace un par de semanas Temin en sus en vivos anunció y aparte también en una presentación que tuvo anunció que próximamente estaría haciendo un comeback así es también en los si no me equivoco en los conciertos que hizo Shiny en Japón anunció que iba a estar realizando un comeback a finales de octubre no dio fecha en ese entonces pero hasta hace ya un par de semanas anunció que la fecha sería para el 30 de octubre nos lanzaron un calendario de actividades como ya es muy común en el mundo del kpop y todo mundo feliz y contento diciendo The King is back pero resulta que hasta esta semana pues primero algo que me llamó mucho la atención es que si ahorita siendo un poco de memoria ya había visto como que algo de movimiento y de revuelo principalmente en Twitter pero como que no le había dado la importancia sino hasta esta semana cuando la SM lanza la publicación de las versiones que van a venir para el nuevo lanzamiento que inga son un chorro 5 5 versiones entonces una de ellas es en formato de caja y usted dirá una caja pues que tiene una caja de cartón pues eso fomentó que muchas personas de seguidoras de BTS reitero yo siento que esas personas no se les pueden llamar fans pues empezaron a atacar directamente a mi timing bebé y me recuerda un meme que dice yo no muerdo pero por timing soy capaz de hacer daño y era un lobo estaba así y si el Carlos un pelear en Twitter entonces pues hagan de cuenta que yo hice mi noticia y la primer alerta que tuve fue por un comentario de una persona así muy random de hecho mi imagen de perfil tenía en donde pone perdón se parece mucho a Tejion y yo en qué y luego y después empecé a ver que así como cuando uno empieza a ver de manera dosificada la información primero que un tweet y luego que un tiktok y luego que de repente así y luego después pues como yo empezaba a ver toda esa información pues fue saliendo 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 de tal manera que hagan de cuenta que abrí la caja de Pandora para este punto cuando empecé a investigar toda esta información ya había una sarta de comentarios pero así con la boca llena de esas personas asegurando que Temin estaba copiando no solamente plagio la cuestión de la caja sino que estaba robando propiedad intelectual básicamente del concepto de Layover y yo fue así como que dude o sea nada que ver porque yo no sé si te acuerdas en algún momento te lo comenté o sea y hasta creo que hice un tiktok al respecto o sea cuando yo empecé a ver las fotos de del comeback de Temin lo primero que pasó por mi mente fue el video de drip drip y el video de entonces para mí que muchas personas empezaron a decir que plagio estrategión y que no sé que yo fue así como que tú o sea nada que ver y este pues eso se descontroló como el video de esto se va a descontrolar de los niños entonces pues mucha gente sin conocer sin estar informado empezaron primero con ataques hacia Temin diciéndole que era un copión que era un plagio que si no tenía en quien inspirarse o porque tenía que agarrar a Taehyun como su copia y no sé qué y yo dije a ver what what entonces pues bueno ya lo primero que hice fue empezar a pelearme con gente en Twitter diciéndoles así a ver nada que ver tú cállate si no sabes no opines y yo así se están peleando porque yo por mi Temin muero el Carlos es una persona súper tranquila el Carlos es una persona muy pacífica inclusive aquí entre nos queridos amics el Carlos no pelea conmigo el Carlos deja que yo discuta y después me dice cuando te calmes platicamos esa es la clase de persona que es el Carlos pero yo nunca lo había visto así de fúrico así de fúrico porque en verdad eran cosas muy tontas las que estaban en el internet y yo dije ay ay que atractivo te gustó esa etapa fifa me gustó esa etapa fifa por un vato me encantó entonces es como fue un shock para mi también o sea yo solo lo vi de lejitos así pero fue un shock quería decirlo y la esposa me decía ya déjala ya no pongas nada porque a ver seamos realistas las personas en las redes sociales opinan lo que se les pega la gana y es tu red social y tú puedes decir lo que quieras y creo que tanto ellos tienen derecho o esas personas tienen derecho de expresar lo que ellos piensan como tú tienes el derecho de ignorarlo pero se metieron con el temin entonces ya no pude ignorarlo más es que ya llegó un punto en el que empezaron a utilizar una sarta de palabras que la verdad ya o sea yo sé que muchas personas no deja tú de eso yo sé que hay gente que ese tema del no se les va a poder quitar de aquí y bueno ya es algo que uno como kpop entiende pero lo que sí fue un hecho es como que empezaran a utilizar cosas denigrantes como flopero quién quién lo conoce quién inclusive gente bastante y voy a decirlo digo una grosería no bastante estúpida diciendo que se siente que tu grupo solamente se hizo conocido porque uno de sus integrantes falleció what the fuck o sea qué pedo con la perdón ya me ya me enojé yo también qué onda con la gente o sea y se hacen llamar army cuando lo que profesa el grupo es el respeto el amor propio ser auténtico y es como ¿neta estás diciendo eso? para mí creo que eso fue lo que me marcó y dije bueno ahora entiendo por qué el Carlos está tan molesto y justo viendo un poquito yo que no soy y que no 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 conozco como todas esas referencias porque ahorita supongo que el Carlos las va a querer explicar cuando yo vi el diseño yo no pensé en vi y y y el disco de vi ha sido de mis favoritos en cuanto a diseño o sea compré todas las versiones porque me gustó muchísimo etc pero no fue lo primero que se me vino a la mente para mí lo primero que se me vino a la mente fue ¿cómo se llama? cuando es algo viejo retro o sea fue lo primero que yo pensé fue ah es algo retro y fue una caja de zapatos ¿por qué él está teniendo su disco en una caja de zapatos? para mí eso fue lo que me llamó la atención que fuera una caja de zapatos después ya cuando empecé a ver las fotografías y el concepto ese como como visión medio blurreada como muy azul muy verde de muy tonos pasteles podría decirse me recordó mucho al video de view de shiny pero nunca lo referencié al layover layover hasta que la gente empezó a comparar fotografías fue como de aquí tiene gorra aquí también tiene gorra aquí salió una bici aquí también salió una bici dude no sé fue muy raro fue muy raro y aquí ya van aquí es donde ya voy a expresar más opiniones personales creo que este tipo de personas seguidoras de BTS la verdad es que perdónenme perdónenme la expresión pero la verdad es que no se pueden sacar la cabeza de él porque sienten que todo ese tipo de trabajo que hace BTS es exclusivo de uso para BTS ya lo hemos visto en anteriores ocasiones así el morado ya no se puede usar el morado ya no se puede utilizar ya no se pueden utilizar las ballenas ya no podemos utilizar las ballenas ya no podemos el 7 el 7 ya no te puedes atuar el 7 aunque seas un grupo de 7 entonces creo que son elementos que a ver son números son cosas son colores o sea no son exclusivos de nadie o sea y creo que fue una como hasta inclusive una cuchara de su propio chocolate en su momento para Hive cuando quiso patentar la palabra por AG entonces fue así como que tú o sea no o sea está chido que Tejero la utilizó pero no puedes patentar un color no puedes hacerlo como parte de tu de tu marca entonces vuelvo a lo mismo o sea ahora resulta que ya no puedes tomar fotografías en un bosque o o puedes hacer una cinematografía con personas porque si no va a referenciar a mucho el contenido que hizo vi para su lanzamiento vi un comentario que decía solo le faltó poner a Yotan ahí no dud porque el concepto no tiene que ver con algo personal amoroso cosas que amas no es un concepto diferente entonces y fue ahí donde ya me colmaron demasiado demasiado la paciencia y ya fue cuando tuve que llegar con los recibos para demostrarles que todas sus especulaciones que estaban teniendo estaban mal ¿por qué? porque luego empezaron precisamente lo que comentaba de que las fotografías es que aquí el copio miren las fotos también le copió de que en la piscina y de que en el árbol y que en el bosque a ver dude shiny tiene n cantidad de fotografías en bosque en piscina en el desierto así que y algo que es muy importante mencionar para las personas que no conozcan es que shiny ha seguido una línea muy fiel de concepto de imagen de escenografía para tanto ellos como grupo como para ellos como artistas como solistas como solistas perdón entonces inclusive hasta empezaron a decir uy le copiaron hasta el nombre de la canción blue a ver ponle en spotify ahorita mismo en canciones escribe la palabra blue y te van a salir cien mil canciones con ese título o sea ahora resulta que nadie puede utilizar el título de canción blue y algo que también se me olvidó poner en un tiktok en mi tiktok que dice ya uno de los integrantes de shiny había titulado una canción con el nombre de blue así que muchísimo antes de que Taehyung hubiera programado hacer un lanzamiento como solista y creo que lo más importante es resaltar que la directora creativa que llevó el disco de lie over y que B pidió trabajar con ella es la directora creativa de muchos de los conceptos de shiny de muchos de los conceptos de exo de red velvet de fx de fx que son estos conceptos entre lindos pero con un plot twist de miedo es algo muy característico de ella como directora y que Bila haya pedido y que haya querido que fuera ese tipo de visual que tiene su álbum es porque él también lo vio en otro lado y no quiero decir que lo haya visto en shiny sino lo vio en otros artistas y todos los conceptos son copias de otros conceptos no hay un concepto o bueno si hay pero es muy complicado a esta altura de la vida que un concepto sea completamente original siempre va a estar basado en otros con ciertas características y ciertos elementos que lo diferencien pero ser referencia o parecerse a otros conceptos no necesariamente es plagio porque inclusive se habló de una palabra tan grande como plagio y pues sí es ahora que lo vemos ahora sí puede ser que vengan de la misma rama como de la misma raíz porque la directora creativa es la misma así es es como si tú ves una película de Quentin Tarantino las películas son diferentes tienen diferentes historias pero hay elementos que van a estar ahí porque son representativos de él es exactamente lo mismo y eso es algo muy importante que se les quería hacer ver a esas personas la directora creativa trabajaba antes en la escena entonces había mucho había muchas señas del trabajo de Minji Jin es más lo hemos visto con Minji Jin o sea todo el trabajo creativo de Minji Jin está inspirado o está basado en muchas historias y videos que ya se han hecho anteriormente en grupos de la SM Entertainment así que como decía nadie está inventando el hilo negro nadie está copiando a quien entonces al final creo que sí me molesté demasiado hubo esa palabra que mencionó Ale mencionaron el tema del plagio y algo que reitero o sea me molestó demasiado el que hayan insultado de sobremanera con un libertinaje como si no hubieran mañana y sin este tipo de consecuencias porque se escudan es que yo estoy defendiendo mi fab a ver dude no estás defendiendo tu fab estás haciendo quedar mal tu fab ¿por qué? porque algo que me di cuenta también en toda esta polémica es que habían muchas personas que a lo mejor en algún periodo de tiempo decidieron escuchar la música de BTS pero debido a las acciones o actitudes de ciertas personas del fandom no generalizo y no quiero decir que sean la mayoría pero si esa minoría o ese segmento de personas que son así pues ¿cómo se llama? pues sí entorpecen y oscurecen manchan la imagen de BTS y algo que justo veníamos hablando Carlos y yo discutimos mucho de estos temas de verdad nuestras pláticas a veces son demasiado interesantes ojalá las grabáramos pero por eso tenemos el podcast justo hablábamos de eso de cómo dejas de seguir a un artista o dejas de sentirte cercano a un artista por el fandom y hay personas que van a decir pero es que tú sigues al artista no al fandom pero el Carlos dijo una reflexión bastante buena sí pero el fandom es la manera terrenal de poder conectar con tu artista ¿por qué? porque convives con esas personas ¿por qué? porque a esas personas si las ves realmente frente a ti en conciertos sentado al lado de ti con una forocar en un autobús es como es tu forma terrenal de realmente ser parte de la vida del artista entonces cuando hay este tipo de actitudes si es como un rechazo y un ¿qué está pasando? a lo mejor no vas a dejar de amar al artista a lo mejor no vas a dejar de escuchar su música comprar su merch hacer streaming etcétera pero tal vez no te sientas tan confiado al menos así yo me siento tan confiada de gritarle al mundo esto es lo que yo pienso y esto es lo que a mí me gusta porque no está chido y me he encontrado situaciones me he encontrado en situaciones y cosas que a mí me hacen sentir incómoda como la vez que les platiqué que estábamos en el Pride y que le dije ay esto vaya Suga y ella me dijo ¿cuál es el tuyo? no me digas que es Suga porque te mato es like sí tal vez no vas a dejar de amar a tu artista pero al menos en mi caso y creo que es el caso de muchas personas te da miedo acercarte a alguien que le gusta lo mismo que tú y eso no está chido sí y mancha la imagen del grupo buscas y luego ya por eso cuando encuentras un grupo con el cual su música también resuena contigo pero el fandom tal vez no tiene de manera tan exponencial este tipo de actividades pues por ejemplo es como que dices ay sabes que pues yo encontré refugio con Stray Kids o con 80's o con 70's o con bla 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 entonces por eso mucha gente empieza a migrar y es como pues sí hemos topado casos de gente que se hace multifandom por este tipo de situaciones que han llegado a pasar entonces yo inclusive yo siento que no quiero decir que mucha gente pero sí sí vi que varias personas de mis seguidores me empezaron a dejar de seguir sobre todo principalmente porque yo expresé mi punto de vista y con hechos y bueno pues ya si esas personas no quieren entender con hechos o con razones y que no necesariamente tienes que entender simplemente tienes que aceptar o sea no si tú crees y tú consideras que ese tipo de pensamientos no van contigo fine no pasa nada pero no te da derecho a ser grosera ni te da derecho a porque habían comentarios de gente que me decía entonces ahora resulta que si no conozco la historia de otros grupos este y solo soy Armi este no puedo opinar o sea tú puedes opinar pero si vas a emitir un comentario vas a emitir un juicio tiene que ser con información si lo vas a hacer desde la ignorancia pues no comentes nada porque lo único que puedes hacer es arriesgarte a quedar mal y obviamente muchas personas ya fueron expuestas por sus comentarios que parece que se sacaron de un lugar muy recóndito y oscuro y cochino así que pues volvemos a lo mismo o sea está bien si no conoces si está bien si no estás informado pero si vas a emitir un juicio criticando y argumentando algo en contra de un artista hazlo con fundamentos no nada más porque lo viste que alguien lo dijo en un tweet o porque lo viste en un tiktok o simplemente porque viste que una bola de gente lo empezó a decir y me dio mucho gusto haber hecho ese tipo de videos y tweets y todo eso porque también vi mucha gente también inclusive creadora de contenido que empezó a hacerse el experto y decir es que pues los directores creativos deberían de empezar a fijarse a ver o sea el álbum de Tejion salió aproximadamente hace 5 meses ustedes creen que Temin estaba fuera de hype esperando a ver que estaba haciendo Tejion para en cuanto lo lanzara decir ah bueno déjame lo copio y ahorita en menos de 5 meses yo hago mi lanzamiento dude no o sea no no hay forma no hay tiempo no hay nada entonces y recordemos también que la agenda de la SMA Entertainment fue lanzada a principios de este año con los lanzamientos en solitario que iban a ver y que esos lanzamientos ya estaban pretrabajados y que tal vez grabaron algunas cosas etcétera pero yo también veo muy difícil que hayan cambiado un concepto 360 grados 180 grados como sea solamente para copiarle a alguien más y creo que la cerecita esa cerecita de el hermoso pastel que es como ay creo que estoy del lado correcto de la historia fue que adivinen quién es el invitado de Súchita de este esta semana la semana que entra Damien Damien y llega y se escucha como Yungi le dice como sumenim y cosas así que se ve que se tienen respeto y cariño como partners de de carrera ay no porque es que hasta hice un comentario o sea recluteando el teaser del Súchita yo dije a ver ustedes que están peleando y criticando a Shiny o sea ellos son los mejores amigos y que no sé qué los argumentos de esa gente que la verdad no sé no sé qué pasa por sus mentes empezaron a decir pues sí por el que sean conocidos amigos no le da el derecho a ese flop a copiar a Tejion y yo o sea no has visto la cantidad de evidencia qué opuesto y todavía sigues con esa necesidad o sea es no querer ver o sea na o sea es es querer evadir la realidad sí y es como un poquito el invitar a las personas a analiza revisa eh investiga y hazte tu propia creencia y y está bien equivocarse y también está bien pensar lo que tú quieras pero no sé este tema sí fue como de un poco bastante estresante bastante estresante porque yo o sea inclusive yo ni siquiera me considero un experto de Shiny porque sé que hay muchas cosas que me faltan ver me faltan aprender pero hay cosas lógicas de la carrera artística de Shiny y de sus integrantes como solistas que conozco y que se me hicieron una sarta de estupideces que la gente se llenaron la boca con estos insultos de flopero y y toma trayendo a relación lo que sucedió con Jonghyun cuando nada que ver eh haciendo hashtags todos estúpidos haciendo quedar mal la Temin eh inclusive ahí hicieron una plantilla para mandar la Hive para que la gente hiciera su denuncia yo me pregunto si después de ver todo este desorden tipo se hablan entre ellos y dicen así como de qué vergüenza una disculpa no sé o sea a mí me daría pena pues yo también o sea si yo si yo fuera Taehyun yo estaría así como de sí no una disculpa una disculpa mi pana pero la verdad es que pues mi raza de repente se descontrola y también vi un comentario por ahí que decía es que seguro son amigos y se hablaron de sus discos cada quien no sé también lo veo lejano o sea no creo que a ver hay una cercanía de shiny con BTS sin embargo creo que esa cercanía de teming con Taehyun nada que ver o sea si se conocen si se ven por ahí se saludan y así pero pues no o sea no hay no hay un vínculo como tal de teming con Taehyun en específico o tal vez o tal vez sí pero al final creo que vuelvo a lo mismo o sea para esas personitas que se les hizo fácil a ver no hay que investigar tanto o sea simplemente a ver te causa curiosidad a ver busca teming concepto photobook o teming álbum concepto y ahí puedes ver una gran cantidad de todas fotografías concepto que has sacado durante los años y te puedes dar cuenta que a lo largo de su carrera musical están todos esos elementos que la gente estaba diciendo que teming le copió a Taehyun así que no hay nada que culpar y luego lo peor de todo es que la caja que es como de Taehyun de layover que simula como si fuera un paquete lo han hecho otra cantidad de artistas en años anteriores entonces yo siento entre ellos Zico entre ellos Zico que Zico también pertenece a Hype inclusive también Shiny ya había sacado una caja para un Season's Greetings en 2016 o 2019 no me acuerdo entonces o sea con toda esa evidencia la verdad es que se les acabaron los argumentos y lo peor de todo es que retomando un poco lo que comentabas hace rato es que ya la gente ya sin argumentos que escupir no más peleando no más peleando ya sin elementos que escupir lo único que les quedaba era seguir insultando y es como dude o sea si ya la regaste ya date quieto siéntate ay ya acepta tu error y ya o sea pero vuelvo a lo mismo que atractivo eres cuando te enojas sí reflexión a ver está bien tener la dudilla está bien si no conoces pero si quieres emitir un juicio investiga si no mejor nada más y está bien no estar de acuerdo y pensar lo que quieras lo que no está bien es ser una mala persona ya está no eres gracioso solo eres una mala persona y defender no significa atacar a personas que nada que ver o sea y ya está pero bueno hasta mi te siento el corazón bien acelerado así déjenos en los comentarios que piensan al respecto a ver si si estamos como en el mismo canal si pensamos diferente todo es válido siempre y cuando sea con respeto y ya está pues hasta aquí dejamos el episodio con que hashtag cerramos el episodio hashtag un pelear hashtag un pelear y así para que ustedes pues estén al pendiente de que lo pongan en nuestras redes sociales y obviamente si ustedes lo ponen pues vamos a saber que llegaron hasta este punto del episodio y pues esta semana vamos a Mokoyi ojalá encontremos a gente por allá si nos ven nos saludan voy a llevar freebies voy a llevar mis cartitas de 80s si me ven pídanme freebies voy a traer hay tenemos varias cosas que seleccionamos ahí también para regalar entonces igual y nos las llevamos espero que también me dejen llevar mi nuevo 3PA que compré porque está bien bonito que precioso así que si nos ven ahí vamos mi intención es poder grabar un vlog o un mini vlog del evento recordemos que es viernes y sábado el sábado es el concierto en donde va a estar NCT Dream y MCMD así que pues nada si y como dice la esposa Ale si consiguieron su boleto ahí nos vemos ¿quieres hacer alguna recomendación? no tengo nada que ver he estado muy ocupada este yo tampoco pero escuchen Guilty ya se está en el 30 así que pues nada escuchen a mi papito ah bueno si escuchen Freefall el nuevo álbum de TXT este ya escuché el álbum ahorita más tarde vamos a hacer video reacción al episodio al video musical este porque no hemos reaccionado entonces vamos a hacer varias reacciones que tenemos pendiente pero escuchen el álbum muy bueno este a la grabación de este episodio estamos grabando el miércoles el viernes se publica el video del unboxing en el canal de YouTube de los TXT de los TXT de los TXT y ya está ya está bueno muchas gracias por haber llegado hasta este episodio nos vemos para el siguiente en un episodio más de Kpopcast con Ale y el Carlos bye adiós